¿Qué onda amigos? Abel por acá. Antes que nada, muchísimas gracias por darle click a este video. Realmente lo aprecio muchísimo. El día de hoy estamos en Hyper Light Drifter. Me parece que es el episodio número... ¿4? ¿5? Algún episodio será. De cualquier forma ustedes lo pueden ver en el título del video. Vale, nos quedamos en que tenemos ya 3 piezas de este lado. Tenemos que ir por la cuarta piecita de por acá y vamos a ir contra el jefe. Así que tal vez en una de esas sea un video relativamente corto. Ya lo veremos. Porque conociéndome no voy a encontrar la pieza ni en 20 años. Y voy a morir 30 veces contra el jefe. ¿Quién sabe si vuelvo a tener la misma suerte que con el primer jefe pájaro? Ok, entonces hay que ir por acá. Ya había logrado ir por allá en algún punto pero no recuerdo cómo diablos llegué. Así que... nada que hacer. ¿Era por acá? ¡Uy, Dios mío! ¡No! ¡No abras el mapa, por favor! ¡Abel! ¿Qué diablos pasó aquí? ¡Vamos! ¡Shot! ¡Ok! ¡Oh, Dios! Estoy haciendo todo mal. Esto va a explotar ahí. ¡No! ¡No, no, 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 no! Dime que esto... Vale, se guardó. ¡Dum! Ok, ya nada más quedan estos infelices. ¡Oh, de verdad eso me dio! Me dio shot de vida. Y vamos por el infeliz este yo creo, si es que se puede. Ahí está. ¡Oh! ¿Qué? ¿What? ¿No puedo llegar ahí? ¿Cómo diablos llegó el infeliz acá? Y no puedo salir hasta que el infeliz no... ¡No se muera! Bueno, o sea, sí puedo salir, pero no puedo avanzar. No hay forma de que mi arma pase por ahí. ¡Ahí está! Así le pude dar. ¿Cómo diablos le hizo el infeliz este? ¡Pacto de vida! Si ya había venido por acá, ¿no? ¿Volvieron a salir los infelices estos? Ni siquiera me dejaron un chip amarillo o algo por el estilo. Y sí, de hecho ya había un chip allá abajo. De hecho estoy yendo hacia un lado, que no es. Nada más me vine a perder vida aquí. Mala idea, ¿no? Entonces ¿para dónde diablos tenía que ir? ¿Por la puerta? ¿Pariste al lado? ¡Oh, qué diablos! No, esperen. Esta puerta... No me llevaba donde yo quería. Me llevaba una puerta con... ¡Ah! Con cuatro puertas. Creo que tengo que entrar a la de tres, ¿no? Creo que era por acá. No estoy... ¿Verdad que me refiero con que esto puede tardar un buen rato? Pese a que mi intención sea que... Sea lo más rápido posible. ¡Ey, hola! No van a hacer nada, infelices. Sí, de hecho tengo que ir... Para acá. Bueno, no por acá. Pero sí, por acá. Muy bien, ya solo queda la ranita esa. Y no la voy a atinar, obviamente. Y me voy a caer. ¡Perfecto! Ahí está. No fue lo peor del mundo. Pero tenía que ir... Tengo que ir por esta. Y ya había agarrado un chip amarillo de acá. ¡Uy! Se me dio tiempo. ¡Qué bien! Agarrándonos por acá arriba. ¿Esto le podría hacer algo? No. No. Dispone que está por acá arriba Pero No hay nada por acá ¿Dónde diablos está la pieza? No hay forma de llegar aquí arriba Pues aquí hay un chip Pero no estoy seguro que esto me ayude a llegar arriba No sé qué es esto Nada útil Por este lado no habrá nada No Es que pareciera como si tuviera que llegar acá arriba ¿Cómo diablos llegó allá arriba? Y vayamos por acá Vamos a ver si de casualidad no hay algo por acá No Es que en algún lado tiene que estar la infeliz Es que ya estoy arriba No 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 Algo tengo que hacer aquí gente Espera ¿Sí le di? ¿Espera en qué? No le di a nadie Tengo unos más de disparos con esta Así que Ya no tengo munición No hay nada que pueda pisar Pero qué diablos Creo que realmente voy a tardar algo aquí ¿Quién sabe? Tal vez si se les hace muy aburrido Lo llevo a cortar gente No mucho poder entrar acá Ok tal vez si puedo entrar allá Pero ya es el jefe Tengo vida completa Vamos al jefe A ver qué diablos Eso sí está bastante macabro No Por favor Abel No hagas tonterías Me dio el infeliz No Es un shot ¿Por qué? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios! La cantidad de daño que mete A ver infeliz una vez más ¡Oh! Ya entendí Me dio Y baja un montón de vida Sí, le di Soy yo Está empezando a ir más rápido El infeliz Bien Muerto Uff No estuvo increíblemente difícil Pero molesto sí que fue Bien Bien Tres puntos Tenemos Lista otra habilidad Y la música estaba súper tétrica Y de por sí La propia randa Estaba súper tétrica ¿Me irían a dar otra pistolita o algo? Sería cool ¿no? No, parece ser que no Esta vez Tanquecito de salud No parece que haya nada por acá Sí, ya sé que hay algo ahí Pero Quiero ver si no hay nada oculto Muy bien Esto será el siguiente pilar Vaya, vaya Pero nos falta la maldita pieza Y de aquí no nos vamos gente Hasta que la consiga Suponiendo que no necesito algún poder O algo especial Que según yo No necesito Ey, sí me van a dar algo Perfecto Siguiente arma Equipar armas en el inventario La parca Ah, o solo puedo llevar cierta cantidad de armas Ah, vale Todavía me faltan tres De hecho Este es el láser Me gusta bastante Así que lo voy a dejar Y vamos a ver ¿Qué hace esto? Oh, dispara Es como una escopeta Está bastante genial De hecho Me la llevo Aunque me gustaría también Que mejoraran mi espada ¿Saben? Pero bueno Vámonos aquí amiguitos Oh De hecho aquí estaba Oh, la cuarta pieza Es ¿De verdad? Es después del jefe Ya ni siquiera me acordaba Que triste Vale Uh, visión De nuestra sombra Pobre personaje Y hay más cuervos Esta vez Pues amigos Ya no tenemos Que ir por más piezas Lo cual está cool De aquí ya regresa La parte Principal Así que he hecho Voy por acá A ver qué hay Ah, no hay nada Vale, pensaba que había un camino No, sí hay Bien, una célula Célula Adiós Un Ya saben Un chip Pero bueno amigos Entonces la vamos dejando por aquí No sé si fue más corto Más largo Más que Este episodio de Hyper Light Drifter Yo creo que en el siguiente Pues iremos a Este De Uno de los dos Partes que nos falta Ya sea el de abajo O el de la izquierda No sé si Puedes elegir tú A cuál ir O hay un orden específico Hasta donde yo sé No hay ningún orden Este de O tal vez solo el primero Era el único que importaba el orden No estoy seguro Porque teníamos que ir con el pájaro A la fuerza Según recuerdo Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Este episodio de Hyper Light Drifter Ya saben que si quieren ver más Se pueden unir al canal Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!